Unos 16.500 habitantes de Nandasmo, Masaya, son beneficiados con la Estación de Bomberos Número 172 del país, que fue inaugurada y que lleva el nombre de los hermanos Carlos José y Fanor Alejandro, Mayrena Galán. Hoy Nandasmo se viste de gala, hoy Nandasmo tira la casa por la ventana, estamos contentos porque se siguen restituyendo esos derechos de la familia nicaragüense. La estación atenderá a un total de 24 barrios del casco urbano de Nandasmo y tres comunidades. Una cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua, un camión de bomberos con la capacidad de 1.000 galones de agua, estamos hablando de 3.000 galones de agua subarruedas que van a estar atendiendo este municipio y los municipios aledaños. Recordemos que aquí tenemos presencia de bomberos unidos en Mazatepe y en Niquinom. Prácticamente Masaya, ya casi con todo su municipio está siendo cubierto con estaciones de bomberos unidos. 11 fuerzas, incluyendo compañeras bomberas, compañeras mujeres que han sido capacitados, entrenados en la academia del comandante guerrillero Álvaro de Méndez. Un mes de entrenamiento con conocimiento básico para atender a la familia nicaragüense ante cualquier emergencia. Desde la prevención de incendios, extinción de incendios, accidentes de tránsito, cortocircuito, fuga de gas, atención prehospitalaria, rescate de personas, rescate de animal doméstico y no doméstico. En fin, Bomberos Unidos atiende un sinnúmero de actividades que la familia nicaragüense demanda. Hoy se inaugura esta estación de bomberos, hoy 18 de abril, como podemos decir, un mes de paz. De hecho, en Nicaragua todos los días los nicaragüenses pregonamos la paz. Ayer no más hubo un incendio aquí en la comunidad y ya salieron ellos. Ya brindaron ellos su servicio, fue su primer servicio ayer ya, fue su inauguración ya, y ya sufocaron el fuego y todo porque se estaba extendiendo donde estaba en la zona de aquí. 11 miembros bomberiles, entre hombres y mujeres, fueron capacitados para atender emergencias desde esta estación. Para Noticias 12, Gloria Campos.